Hola amigos de Prima Perú TV, estamos aquí en Jesús María, exactamente en la Isla del Amor, un rincón de Tumbes en Lima, donde nos va a profecer una gran variedad de productos, ceviche, arroz con marisco, jalea, pescado mixto y quiero encontrarme con la señorita Rosa Gutiérrez. ¿Qué tal hermosa? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Isla del Amor. Adelante, pasen a probar las delicias del Marte Un Vecino. ¡Gracias! ¡Vamos! Ahora sí, la Isla del Amor tenía que ser y estoy más que encantada, señorita Rosa. Rosa, coménteme acerca de cómo inició la Isla del Amor. Bueno, te voy a contar. La Isla del Amor se inició, uff, hace más de 40 años, pero yo estoy aquí 35 años en este local. Antes era un local más pequeñito, acá al costado, donde ahora es un edificio, ¿no? Era un pequeñito, solo había 6, 7 mesas y al frente existía Puerto Pizarro, que es de mi cuñado, ¿no? Entonces, ya cuando me comprometí con mi esposo, agrandamos el negocio y aquí estamos, 35 años aquí, en Jesús María, en Arnaldo Márquez, 1626. Así es. Acá veo un montón de platos, bueno, ceviche, arroz con mariscos, coméntenos más. Sí, la especialidad es pescados y mariscos, pero también tenemos platos criollos, como el arroz con pato, seco de cabrito, tacu-tacu en todas sus presentaciones, en salsa de langostino, en crema de pulpa y cangrejo, con seco de cabrito, con seco norteño, con seco de pato. Tenemos la causa en cevichada, tenemos la jalea mixa, que tiene variedad de mariscos, tiene calamar, langostino, tiene huevera, pescado. Es una delicia. Y el arroz con mariscos igual, la variedad de mariscos con conchas negras, langostino, pulpa de cangrejo y el ceviche que se prepara con pescado fresquito, fresquito, fresquito. Así es. ¿Desde qué hora de la mañana ustedes están ya preparándose? Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¡Wow! Toda una vida acá. Toda una vida acá en la Isla del Amor. Y algo que tengo que recalcar aquí es que realmente la porción es bastante generosa. Creo que aquí Sobrau podrían comer en un plato dos personas. Ah, claro que sí. Depende también del apetito de las personas, porque hay personas que se acaba un platazo. Y a mí, bueno, me dejan impresionada porque son bien servidos los platos. No son gourmet, aquí servimos bien. ¿Como el peruano le gusta? Como el peruano le gusta, no jugamos a la comidita. Hablando de jugando, justo caímos al momento del partido, que acá también la gente puede ver. También puede venir a disfrutar el partido en nuestra pantalla gigante para gritar junto a los goles. Así es. Y además, también vienen artistas reconocidos a este local. Sí, también nos han visitado muchos artistas reconocidos, sí. Así es. ¿Cómo, en pocas palabras, cómo definiría usted la Isla del Amor? La Isla del Amor lo dice todo. Es un rincón de tumbes en Lima. La comida del norte, aparte, también se caracteriza por ser un... Para chuparse los dedos, sí, bien servido, bien taipá. Y sobre todo, los productos frescos. Así es. Acá no hay secretito. El secreto es los productos tienen que ser frescos, de buena calidad. Así es. Y además, usted misma hemos visto que lo prepara, tiene esa magia en las manos. No sé cómo hace. Para usted, ¿cómo de repente le tomó la pandemia? La pandemia nos golpeó a todos. A todos nos golpeó. Bueno, y ahí vamos saliendo, pues, ¿no? Con los deliveries empezamos con miedo porque nunca hemos hecho delivery. Era nuevo para nosotros. Pero, gracias a Dios, ahí estamos avanzando. Así es. Avanzando. De todos estos platos, ¿cuál es el que sí o sí le piden? El taco taco. El ceviche de cajón. Y, bueno, de entrada siempre nos piden la causa encevichada, ¿no? ¿Qué otras variedades de entradas hay también? Ah, por supuesto. Hay choritos a la chalaca, langostinos a la chalaca, pulpo a la chalaca, tamalitos verdes y pulpo al olivo. Variedad de entradas. También he visto que cuenta con sopas. Claro, tenemos sudados, parihuelas, chupes, toda la variedad de sopas. Así es. Y es más, todo esto está exquisito realmente. Tienen que venir aquí a Jesús María en... Arnaldo Márquez 1626. La Isla del Amor, un rincón de tumbes en Lima, los espera. ¿Las redes sociales? La Isla del Amor Oficial. Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram y en todo, en todas las redes sociales. Ah, así es. ¿Algo más que desee acotar? Bueno, acá los esperamos en La Isla del Amor, un rincón de tumbes en Lima. Sírvanse y prueben y ustedes van a ser los testigos. Ustedes van a decir, ¿está bueno o no está bueno? De todas maneras, además de ahí, que más ratito me traigan al cubierto y aquí nosotros vamos a ir calificando. Así que nada, ya saben, amigos de Primo Perú TV, está más que recomendado. Con nosotros será hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.